¿Qué pasa con Ecuador? ¿Qué pasa con Ecuador? Un poco, acuérdense que ya a nivel de selecciones adultas nosotros no podemos tener a las jugadoras sino son 14 días antes del torneo y no te da para realizar una pretemporada idónea para poder afrontar el torneo, sino con lo que vienen trabajando ellas en sus clubes, lo cual nos bastó hasta cierto momento, pero ya después el traje del partido, los golpes, también que nosotros en nuestro biotipo no es muy privilegiado sino un poco más pequeño que el de Ecuador, hizo algo de descansación a nuestra jugadora. Para terminar, ¿qué le pareció el apoyo del público? Bastante bueno, ya sabíamos que teníamos bastante población venezolana aquí en Coquimbo y bueno, nos sentimos como en casa. Tanto como por los venezolanos como por los chilenos nos han recibido de la mejor manera posible. Tres puntos importantes, sin duda que la pelea va a estar junto a Argentina que hoy día juega frente a Brasil. ¿Cómo ve esto el panorama en el futuro? Bueno, nosotros cuando vinimos dijimos que íbamos a ir partido a partido. En Venezuela me preguntaban, ¿cómo vas a enfrentar a Brasil? Y yo les respondí que no, que vamos paso a paso, no podemos de una vez yo decir, a Brasil lo voy a enfrentar de esta manera porque pueden haber sanciones, pueden haber lesionadas y uno no sabe de qué manera lo vamos a manejar. Sí, los rivales directos somos Ecuador, Bolivia, Argentina y nosotros, no hay que descuidar a nadie. Todos saben que Brasil está uno o dos escalones por encima del resto. Jugadoras que vienen de Corea del Sur, de España, Finlandia, Estados Unidos, estrellas mundiales, que nosotros vamos a buscar jugar de la mejor manera porque es la manera que tenemos para poder subir nuestro nivel, no hay otra. Entonces, afrontar estos partidos de la mejor manera y jugarlos.